saludos mi gente maravillosa de toda américa latina estados unidos y el mundo gracias por el apoyo a este su canal informativo que dios llene a cada uno de ustedes de bendiciones estas son las últimas noticias empecemos dios dado cabello amenazó fuertemente con ejecutar los bienes del diario el nacional si no le pagan los casi 14 millones de dólares que ganó en la demanda que levantó fue una indemnización impuesta por la injusticia chavista el líder oficialista volvió a remeter con fuerza contra el periódico si no pagas en efectivo tenemos que ejecutar con rapidez todos los bienes para arreglar los daños porque yo sí tengo mucha moral expresó bueno familia esto está pasando realmente en venezuela el número 2 del chavismo no quiere esperar ni un día más y ya quiere tener sus 13 y un poco más de millones de dólares en sus bolsillos y es más que seguro que nicolás maduro también está esperando su buena tajada de esa plata están desesperados y ahora dios dado está arremetiendo contra el diario quieren su dinero muy pronto asegurando así públicamente que si el nacional no le paga una indemnización por daños moral de más de 13 millones de dólares ordenada por el corrupto tribunal supremo de justicia tsj ejecutará los bienes del periódico y los quiere en puros billetes en efectivo todo esto lo dijo cabello durante su programa que da semanalmente con el mazo dando que es emitido por el canal estatal venezolana de televisión btv bueno esperemos que tengan para pagar porque si no les irá muy mal y más ahora que dicen que no tienen dinero lo necesitan urgentemente todo esto lo están haciendo para que no digan lo que está pasando en el país suramericano tienen miedo que la onu envíe nuevamente a su relatora a investigar mientras tanto los demás medios están asustados lo pensarán tres veces antes de pasar las noticias en contra del chavismo por lo que los venezolanos que viven allí no se enterarán de las verdaderas noticias que están sucediendo solo se sabrá lo que maduro quiere que sepan hasta aquí la información de este vídeo los espero en la próxima noticia muchísimas gracias por el apoyo ya tu visita fue de ayuda al 100% para este programa hasta la vista nos vemos nos escuchamos chau chau no